Hola, bienvenidos a un nuevo videotutorial de Jarroba.com. En este videotutorial vamos a hablar sobre Vagran, que es una herramienta de virtualización que permite crear y configurar entornos de desarrollo virtualizados. En definitiva, lo que nos permite Vagran es crearnos nuestros propios servidores y configurarlo como queramos, con el sistema operativo que queramos, un Debian, un Ubuntu e instalando en él también lo que queramos, un Apache, un PHP, un MySQL, un MongoDB, etc. Esta herramienta lo que nos permite es clonar entornos y poder trabajar con ellos en máquinas virtuales en nuestro ordenador. Muchos os preguntaréis cuál es la utilidad de Vagran y la utilidad básicamente es eso, la de poder clonar nuestro servidor en nuestra máquina local. Suponeros que estamos desarrollando una página web o un sistema web en el cual va a correr en un servidor que pueda correr bajo un Apache, un Linux que corra bajo un Apache, que utilice un MySQL, utilice un Mongo, lo que sea. Y en un equipo de trabajo de 4 o 5 personas no podamos estar todo el rato probando nuestro código en el servidor, subiéndolo por FTP. Lo que nos permite Vagran es configurarnos ese servidor en una máquina virtual dentro de nuestro ordenador y probar nuestro código en esa máquina virtual que está configurada tal y como estaría configurada en nuestro servidor. Dicho de otra forma, vamos a suponer que, como digo, nuestro sistema web, nuestra página web, esté en nuestro servidor y desde nuestro navegador o desde nuestro smartphone le hagamos una petición y el servidor nos dé una respuesta. Bueno, hacemos una petición, por ejemplo, a esta IP y nuestro servidor nos dará una respuesta con lo que sea. Si lo probamos en PHP nos dará la respuesta correspondiente. Como digo, de esta forma no hace falta que estemos probándolo en el servidor, sino que lo que verdaderamente haremos es que la configuración de lo que sería nuestro servidor externo la configuraríamos en una máquina virtual y ya probaríamos nuestro código dentro de nuestro ordenador. De forma tan sencilla como que la carpeta www o la carpeta public.html, que es la que solemos tener los servidores, pues la enlacemos con nuestro workspace o con la carpeta que queramos. Bueno, como viene siendo habitual en esta página web, nosotros lo que hacemos es temas prácticos, por tanto vamos a ver cómo configurar un entorno de desarrollo virtualizado en nuestro ordenador. Yo lo voy a explicar de forma más o menos rápida, sin entrar mucho en detalle, pero si queréis entrar más en detalle aquí os he compartido una presentación que ha hecho un compañero de trabajo mío, Daniel Acedos, que explica con detalle todo lo que voy a contar en este videotutorial y mucho más. Qué es background, sus características, cómo configurar estos entornos de desarrollo con Puppet, que es lo que vamos a hacer ahora. Aquí te lo explica mucho más detallado de lo que lo voy a explicar yo. Y voy a pasar a una transparencia que me parece muy interesante, que es esta transparencia de aquí, que son los comandos que podemos ejecutar en background. Bueno, dicho esto, para configurar nuestro entorno de desarrollo tenemos dos opciones, una generarnos los scripts tal y como lo comenta mi compañero Daniel en esta presentación o hay una página web que la tenéis aquí enlazada que es la de Puppet, que es esta página de aquí, que configuraremos de forma visual nuestro entorno de desarrollo, nos descargaremos una serie de ficheros que una vez que hagamos un background app, que es desplegar nuestro entorno de desarrollo, pues ya se desplegará en la máquina virtual leyendo esa configuración que nos hemos descargado. Bueno, antes de empezar, decir que tenemos que tener instalados en nuestro ordenador el VirtualBox, que lo podéis descargar desde la página oficial de VirtualBox. También podéis utilizar herramientas similares a VirtualBox como el VMware y demás, pero bueno, en Puppet os aconsejan que sea el VirtualBox. También tenéis que tener instalado el background. Descargáis la versión de vuestro sistema operativo. Esto no lo voy a explicar cómo se instala porque ya no es nada complicado y ahorro mucho tiempo en este videotutorial. Así que vamos a proceder a crear nuestro fichero de configuración para nuestro entorno de desarrollo. Bueno, como veis aquí lo vamos a hacer en local, para DigitalOcean, para Amazon, etc. Vamos a hacerlo para local. Aquí lo que vamos a configurar va a ser un entorno de desarrollo para programar en PHP y con bases de datos MySQL y Mongo. Simplemente voy a probar el sistema, voy a hacer una pequeña demostración de cómo se ejecuta, o sea, cómo se trabaja con MySQL, cómo se trabaja con Mongo y ejecutar un pequeño PHP de prueba. Bueno, aquí en este primer campo podemos elegir el sistema operativo que queramos. Vamos a elegir un Debian de la versión 7.2 para una máquina de 64 bits. Podéis elegir un Ubuntu y estas opciones. La local virtual machine IP address. Es la máquina virtual a la que vamos a llamar desde nuestro navegador. Bueno, ya que en la entrada he puesto que vamos a simular que nuestro servidor nos da una petición a esta IP, a la 202.1.101. Es decir, que para configurarlo en una máquina virtual local no hace falta... O sea, podéis poner la IP que queráis. Está las IP reservadas. Funciona con cualquiera de ellas, pero bueno, podéis usar la que queráis. En este caso vamos a utilizar una IP que es real, que es la 202.1.101. La vamos a poner aquí, la 202.1.101. Bueno, ya lo tenía aquí. La memoria le podemos poner 1024 megas. Podéis poner lo que queráis. Ahí os ponía 512. Bueno, aquí hay una serie de cosas que la verdad que yo no las he probado nunca, pero la gente que sea entendida en sistemas pues lo sabrá y puede jugar configurando este tipo de entornos. Yo voy a hacer una configuración básica para todos aquellos que queráis desarrollar en PHP con un MySQL y un Mongo. Pues por ejemplo, para realizar proyectos sencillos con Silex. Bueno, este es un punto importante. El punto en el que diremos qué carpeta de nuestro ordenador, de nuestro PC, va a estar la carpeta www o la carpeta que también en los FTPs o en los servidores suele llamarse public HTML. Vale, pues yo en mi caso voy a... Bueno, la tengo aquí copiada, la ruta, vale. Y yo voy a decir que la carpeta de mi workspace de trabajo, pues mi workspace de la Aptana Studio, que es una herramienta que utilizo para desarrollar en PHP, pues que sea la carpeta donde guardaré mis scripts. Es decir, que esta carpeta mía será la carpeta de mi máquina virtual, la www. Bueno, el tipo de ficheros, podéis poner el que queráis. Aquí, servicios básicos, instalar los paquetes que queramos. Por ejemplo, podemos poner el BIM, le podemos poner el NANO. ¿Qué más le podemos poner? El CUR, el JOE, el GITCORE, el BIL ESSENCIAL. Es, a ver que lo escribo bien, ESSENCIAL. Vale, y bueno, aquí instaláis lo que necesitéis, vale. Bueno, instalad estos paquetes y listo, instalar lo que queráis. MailCatcher, pues lo podéis activar si queréis. WebService, pues un PHP. Bueno, los módulos de Apache, perdona, los PHP. Aquí, pues, como se llamará vuestro servidor Apache, pues yo esto por ahora no lo voy a tocar. El PHP que queréis utilizar, o sea, la versión de PHP que queréis utilizar, pues en este caso vamos a utilizar la 5.5, pero si queréis utilizar la 5.4, la 5.3, tenéis la opción. Instalar el Composer, vale. Para los que vengáis de Java, decir que el Composer es algo así parecido como al MAVEN. Vale, bueno, aquí podéis, pues, configurar lo que queráis. La zona horaria, aquí por defecto pone la de Chicago. Bueno, no voy a cambiarla a la de Madrid, que es donde estoy. El X de BOOC, si lo queréis activar, lo activáis. Bueno, yo lo voy a activar. Vale, la base de datos, pues, el ROT Password, que será 1, 2, 3, 4, ¿vale? Bueno, vamos a ponerle, sí, 1, 2, 3, 4, que nos instale PHP MyAdmin, por ejemplo. Bueno, aquí estamos utilizando la base de datos MySQL, pero podéis configurar la de PostgreSQL o la de MariaDB, la que queráis, ¿vale? Yo voy a utilizar la MySQL, que es una de las más utilizadas. Los privilegios, pues, bueno, el nombre de la base de datos, pues, arroba pruebas de B, ¿vale? El localhost, el username, pues, arroba pruebas, ¿vale? No aconsejo que pongáis de username ROT, ¿vale? Password, vamos a poner 1, 2, 3, 4. Bueno, esto es de pruebas, ¿eh? O sea, no... Esto vosotros ya lo ponéis el password un poco más seguro, aunque esto sea para hacer pruebas en vuestro ordenador. Si queréis importar algún fichero SQL, pues, le ponéis la carpeta. Y bases de datos no SQL, pues, bueno, vamos a instalar el MongoDB. Bueno, aquí el WordCue, esto la verdad que yo no sé de estos temas, con lo cual, bueno, los que sepáis, pues, ya lo activaréis o no. El Search Service, el Search Server, perdón, que tampoco sé de estos temas, con lo cual tampoco lo voy a tocar. Y, por último, ya nos dice que vamos para allá, que ya está hecho y nos crea nuestro manifesto, ¿vale? Aquí lo que nos va a descargar. Bueno, le voy a dar a descargar, que no tardará en descargarse esto. Un segundín, vamos a ver. Vale. Bueno, aquí me ha descargado un puppet.zip. A ver. Bueno, ahí está mejor. Eso, un puppet.zip. Y, bueno, ahí dentro estarán los fichos de configuración. Bueno, aquí, como os he dicho, en estas transparencias, viene el, eh, eh, qué forma tienen estos ficheros de configuración, ¿vale? Viene muy bien explicado. Yo no voy a explicarlo con detalle, ¿vale? Porque llevaría mucho tiempo, pero aquí lo tenéis muy bien explicado. Y, bueno, este, este, vamos a ver, documentos. Yo tengo una carpeta que es entornos background, ¿vale? Entonces, bueno, esta descarga me la voy a pasar aquí, si me deja. Vale. La voy a descomprimir y la voy a llamar, bueno, aquí me da un nombre, un nombre un poco aleatorio. La voy a llamar, eh, jarroba pruebas background, que va a ser como la voy a llamar a mi máquina. Bueno, esto lo puedo eliminar, eh, vale. Y, bueno, dentro del, de esta carpeta de configuración del entorno, está un fichero muy importante, que es el background file, ¿vale? Bueno, aquí, como he dicho, en las transparencias, mi compañero cuenta perfectamente cómo tiene este fichero. Aquí vemos que nos descarga, eh, un fichero con un contenido bastante ilegible y feo de leer. En definitiva, bueno, lo que viene a decir es que, eh, nosotros le hemos configurado, eh, este entorno para ser desplegado de una determinada forma, que viene aquí en el config, IAML, punto IAML, en este, en este formato, en el IAML, ¿vale? Que sí, eh, lo leemos, está en Puppet, eh, no, está en config.IAML, ¿vale? Que, bueno, aquí simplemente, pues, vemos cómo hemos configurado, ¿no? Pues la IP que hemos puesto, eh, la memoria, eh, bueno, dónde está nuestra carpeta, dónde vamos a ejecutar lo que estemos programando, eh, los paquetes que hemos instalado, aquí están, eh, bueno, todo lo que hemos contado, ¿no? No sé, bueno, como he visto, la zona horaria, la de Chicago que la hemos puesto por defecto, el password del ROT, el nombre de la base de datos, el Mongo que lo instalemos, etcétera, etcétera, ¿vale? Esto, como digo, es bastante largo de explicar, así que, bueno, en principio nos creemos que esto funciona. Y si queréis indagar más, pues, ya leéis la documentación que os he compartido. Bueno, este es el PHP que vamos a ejecutar luego cuando esté corriendo la máquina. Bueno, como veis, he querido parar en esta transparencia, que son los comandos de background. En principio, lo primero que vamos a utilizar va a ser un background app, que va a ser desplegar esta máquina, ¿vale? Y una vez que se esté desplegando, que esto tarda un poco, voy a volver a pasar a explicar estos comandos, ¿vale? Nos abrimos un terminal y nos vamos a la carpeta donde tengamos guardado los ficheros que nos hemos descargado, ¿vale? Yo la tengo en documents, a ver, ¿dónde? Ah, vale. A ver, vale. Ya estoy en la carpeta, entornos de desarrollo background, bueno, estoy en user richard document, entornos background, que es donde estoy, según ls. Veo que tengo estos tres entornos, voy a abrir el de arroba background, ¿vale? Que es donde tengo los ficheros de despliegue que me he descargado y ahora vamos a hacer un background app, ¿vale? Para desplegar la configuración del entorno que hemos configurado. Bueno, esto puede tardar varios minutos en función del ancho de banda que tengáis y demás. Y mientras lo va haciendo, pues voy a explicar los comandos que os he comentado, los comandos de background. Bueno, tenemos el background app, que lo que hace es levantar la máquina. La primera vez que hagamos un background app, pues va a tardar bastante en levantar la máquina. Tenemos también el comando background status, que nos va a decir el estado en que está nuestra máquina, pues si ha sido creada, si no ha sido creada, si está apagada, si está encendida, etcétera, etcétera. Background halt, que es el background halt, que lo que hace es parar la máquina virtual. Luego tenemos el background destroy, que nos elimina la máquina virtual. El background provision y el background package, que, bueno, pues no los he utilizado demasiado. Tampoco voy a contar mucho de su funcionamiento. Y el background SSH, que lo que nos permite es conectarnos a través de SSH desde nuestro ordenador, o sea, desde nuestro PC. Digamos que si el navegador y demás es nuestro PC y aquí tenemos esta máquina virtual con background, pues lo que nos permite es conectarnos vía SSH desde nuestro ordenador hacia nuestra máquina virtual. Y decir que estos son los comandos más utilizados y más importantes dentro de background. Si hay más, como digo, no los conozco, pero bueno, estos, como digo, son los más importantes. Bueno, este primer background va a tardar un rato, así que voy a parar el vídeo y cuando termine de desplegarse... Bueno, pues ya se han terminado de instalarse todos los paquetes de este entorno. Y bueno, aquí como vemos, todos los mensajes que nos da tras la instalación, bueno, lo habíamos dejado en el vídeo, hemos cortado por aquí, ¿vale? Y ya nos ha creado la máquina. Bueno, como he dicho en el tutorial, aquí vemos los comandos de background. Si hacemos un background status nos dirá cuál es el estado de la máquina que tenemos. Background status, ¿vale? Y bueno, aquí nos manda un mensajito diciendo que la máquina está corriendo en el VirtualBox, que si queremos parar la máquina tenemos que hacer un background halt y... Y o la podemos suspender o, bueno, si queremos que vuelva a funcionar le volvemos a hacer un background app. Bueno, como hemos visto, le hemos puesto que nuestra máquina virtual esté en esta dirección IP, en la 20.22.1.101. Si nos vamos aquí a la 20.22.1.101, pues nos conectará con la carpeta de, en este caso, de mi workspace, que es la que tenía enlazada. Aquí, bueno, me aparece esta página web. Cuando creas por primera vez, cuando llamas por primera vez a esta IP, pues por defecto te crea aquí un index HTML, ¿vale? Y bueno... Ah, bueno, aquí te crea el servidor, aquí te crea el phpMyAdmin. Bueno, este lector de rases es una cosa que he hecho yo, pero bueno, este prueba php, que es el que voy a ejecutar ahora, pues si yo ahora pongo barra prueba.php, ¿vale? Pues me interpretará este código HTML, que bueno, es un simple for de 1 a 11, de 1 a 10, y que me muestre los números del 1 al 10, y bueno, que sepáis que esto funciona. Si hacéis cosas más complejas en PHP, pues evidentemente os funcionará. Bueno, ahora vamos a hacer un background SSH. Vamos a acceder a la máquina virtual por SSH. Y bueno, aquí pues podemos ejecutar el Mongo. Nos abrirá una shell de Mongo, si ponemos show las bases de datos que tiene, pues tiene dos, la de admin y la de local, ¿vale? Podemos crearnos, pues por ejemplo, una base de datos que sea use pruebas arroba, ¿vale? Si hacemos un show de vez, pues, a ver, vale, use pruebas arroba, decimos que sea db.insert, perdón, db.pruebas arroba.insert, pues yo que sé, le ponemos un a 2.23, por ejemplo, ¿vale? Ya nos inserta en, vamos a ver, un show. Luego, pues tenemos en la colección pruebas arroba, tenemos, si hacemos un db.pruebas arroba.find, pues, a ver, pruebas arroba, no pruebas arroba, si hacemos un .find, pues nos mostrará el documento que hemos creado. Si ahora salimos del Mongo y accedemos al MySQL, pues lo hacemos con un MySQL menos h localhost menos u el usuario, a ver cómo lo hemos llamado, que no me acuerdo, el usuario, el usuario lo hemos llamado, a ver, php.my.sql, el usuario lo hemos llamado arroba pruebas, vamos a hacer un copy page, menos p, nos pedirá el password, el password es 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y, bueno, ya estamos dentro de MySQL, ¿vale? Así que, bueno, hay que decir que esto ha sido todo, veis lo fácil que es configurar un entorno de desarrollo para, en este caso, trabajar con php, que podéis trabajar con un MySQL y podéis trabajar con un MongoDB y, bueno, decir que una vez que tenéis eso, os tenéis que comunicar con la máquina virtual a través de la dirección IP que la habéis puesto y ya podéis trabajar en vuestro workspace y luego eso, una vez que os funcione vuestro proyecto, pues ya lo podéis subir a, bueno, al servidor, a producción o como lo llaméis en vuestra empresa, en vuestra organización. Así que, nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado y hasta la próxima. Gracias.